15 de enero, las imágenes aéreas mostraban una extensa mancha expandiéndose rápidamente sobre el mar de Ventadilla, que con los minutos se volvió incontrolable. Nadie tenía información en ese momento de lo que se trataba. Un día después, la empresa Repsol a cargo de la refinería La Pampilla señaló en un comunicado de un derrame de petróleo durante las operaciones de descarga del buque tanque Mare Doricum. Repsol dijo inicialmente que se trataba de una fuga de 0.06 barriles de combustible y que el incidente se originó por el fuerte oleaje provocado por la erupción volcánica y tsunami en Tonga. Ambas versiones resultaron falsas. No se trataba de 0.06 barriles, sino de 11.900 barriles. Días después, Repsol sinceró la cifra de 10.396 barriles de crudo vertido en el océano. Y el supuesto oleaje anómalo en la zona de descarga fue descartado por el velerista Alec Hughes, que participaba de un evento en la misma zona. Pero el mar, ¿cómo estaba? El mar, ¿cómo estaba? El mar estaba totalmente plano, totalmente plano. No me pueden discutir de algo que tengo un conocimiento de toda la vida. Esta tragedia reveló algo preocupante. La empresa española no contaba con un protocolo de seguridad en casos de emergencias. Tuvieron que pasar varios días para que se dispusiera de mayor personal y equipos que permitieran retirar el hidrocarburo del mar y limpiar la costa seriamente dañada. Esto es lo que dijo José Ecterol, director de seguridad medioambiental de Repsol. Tenemos alrededor de 2.300, 2.400 en el lado tierra, en las playas y 500 en el mar. Y aquí, en este centro de comando, alrededor de 90 personas. La mancha de petróleo terminó llegando a Ancon, Guaral y Chancay, tal como lo comprobó un equipo de Exitosa. Exitosa llega a las costas de Chancay para comprobar el impacto tras el derrame de petróleo en Ventanilla. Cientos de pescadores y comerciantes resultaron perjudicados al suspender sus actividades y quedarse sin ningún tipo de ayuda. Todos los pescadores artesanales pescamos toda la costa ribereña. Ahora no pueden ser las autoridades, no tenemos la respuesta de las autoridades hasta el día de hoy. No salen a pescar los compañeros. La gente chancayana no quiere consumir pescado, amigo. Lamentablemente, este pescado viene de alta mar, pero tampoco quiere consumirlo. Estamos varados todas las familias sin trabajo, señor. Como le digo, el rubro de sombría 100% paralizado, señor. El presidente Pedro Castillo recorrió las zonas afectadas y prometió sanciones a los responsables. Esta empresa tiene que pagar los daños a la población y tiene que recuperar el daño que ha hecho a la naturaleza, al mar. El gobierno decidió suspender las actividades en la refinería La Pampilla relacionadas a la descarga de combustible, mientras el Poder Judicial dictó impedimento de salida del país por 18 meses a cuatro directivos de Repsol. A un mes del desastre ambiental, solo se ha recuperado 2.000 de los 10.000 barriles derramados en el mar. Y hay un avance del 70% en la limpieza de las playas afectadas. Como reveló el ministro Modesto Montoya. Personalmente he estado en las islas donde están las aves guaneras y he podido comprobar que está totalmente contaminado. Todavía no ha sentido ningún tipo de limpieza. El vertido de crudo en el mar no solo provocó daños al medio ambiente, sino también a la fauna silvestre que terminó cubierta por el combustible. El 45% de las 200 aves rescatadas y enviadas al Parque de las Leyendas murieron víctimas de la contaminación. Repsol afirma que en marzo culminará con la limpieza del litoral, pero el daño provocado a la naturaleza es irreparable, como el perjuicio a cientos de familias que esperan justicia y sanciones a los responsables. ¡Suscríbete al canal!